¡Suscríbete al canal! La ha recibido de una manera impresionante, todo tiene que ver con la letra de la canción, pienso yo, la canción de Jorge Luis Piloto, yo no tuve que ver con la composición del tema, pero sí fue una de las canciones de las que no eran, de las que estábamos comprando en ese momento, Jorge Luis me dijo, mira, escucha esta canción que yo pienso que te puede interesar y obviamente sí. La canción con una letra bellísima que habla sobre el compromiso, sobre la permanencia en el tiempo de la compañía de alguien que es importante para uno y que lo motiva a uno a salir adelante y hacer las cosas importantes en la vida, entonces es una canción, pienso que, con la que todos nos podemos relacionar, con la que todos nos podemos identificar. Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Día tras día fue un álbum que se hizo con mucho tiempo, con mucha paciencia, con mucho cuidado, aproximadamente unos dos años de proceso de selección de las canciones, de preproducción. Pero nos parece que valió la pena, sobre todo el tiempo de selección y el sonido, nos gusta mucho como quedó, yo estoy muy satisfecho con el álbum, son 15 canciones, en realidad 16 porque hay un track oculto después de la número 15, de una selección de 36 con las que empezamos inicialmente, llegamos a estas 15 canciones, creemos que las 15 canciones valen la pena, merecen estar ahí. Tuve la oportunidad de hacerlo, de invitar a participar a grandes compositores, gente que han oído muchísimo, como el señor Jorge Luis Piloto, con quien había trabajado yo en el álbum anterior, o como a Mauri Gutiérrez, quien escribió una canción bellísima para el álbum que se llama Enfermedad de Ti. Yo tengo una enfermedad de ti, me hace daño todo si no estás. Se identificaron con el trabajo que les pareció interesante y que quisieron aportar por medio de sus composiciones y eso me tiene muy contento porque pues sube el nivel del trabajo en general. Este álbum pretende revisar, repasar los sonidos que hemos venido haciendo durante los últimos años, por eso tenemos un primer sencillo como Día tras Día, que nos recuerda un poco la época de poligamia, los sonidos que hacíamos en ese momento. También está el sonido del bolero, el sonido del son, cosas un poquito más percusivas, más rítmicas también. Hemos querido revisar un poquito todo lo que hemos venido haciendo hasta hoy y de alguna manera este disco pretende ser un disco de transición hacia una nueva etapa, con una nueva propuesta que seguramente es lo que presentaremos más adelante. Pero en este hemos querido revisar todos esos sonidos, proponerlos un poquito más maduros y digamos ya cerrar esta primera etapa. Estuvimos la oportunidad de ser invitados a hacer un concierto muy hermoso en un lugar muy especial y mágico, en el Templo de Fileas, en Azuán, en Egipto, una cosa bastante interesante. Y de ahí nos fuimos a hacer una gira por España, estuvimos en Madrid, estuvimos en Valencia, estuvimos en Barcelona con una gran existencia, con un muy buen cubrimiento, con una muy buena promoción. En este momento estamos haciendo nuestra promoción aquí en Colombia, enseguida vamos a hacer nuestra gira de conciertos, vamos a estar recorriendo más de 10 ciudades colombianas con nuestro concierto, promoviendo el álbum por supuesto, después vamos a los Estados Unidos, vamos nuevamente a España y seguimos en este proceso constante de promoción y difusión. Te voy a amar como el rocío sobre la tierra, cruzando ríos, abriendo selvas, así de grande te voy a amar. Con ese fuego que me hace lejos al decir tu nombre.